... Bueno, pues nos encontramos en el campo de fútbol de Calanda, donde en este momento se va a hacer la presentación de lo que va a ser el campo de fútbol Vicente del Bosque, que va a tener lugar entre los días 12 al 16 del próximo mes de julio. Nos acompañan Alberto Herrero, el alcalde de Calanda. Alberto, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y también está con nosotros Óscar Rubengo, el concejal de deportes. Óscar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Antonio Palos, miembro de la junta directiva del Club Deportivo Calanda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, momento importante en el deporte para Calanda y también para el resto de toda la comarca. Alberto, ¿por qué ponéis en marcha este campus que me imagino tenéis mucha ilusión puesta en él? Pues qué duda cabe que traer un campus de la calidad de Vicente del Bosque con el nombre de él es un orgullo para Calanda y es un orgullo para todo el Bajo Aragón que un campus, como digo, de esa calidad pues pueda implantarse aquí en el territorio. No hay que olvidar que este es un campus que nace, pues bueno, de la idea de Vicente del Bosque como embajador del Melocotón y es un campus que junto con el de Cádiz, junto con el de Estepona, con Mallorca y Madrid, Calanda y el Bajo Aragón se siente representado en este evento. Como digo, es un orgullo para Calanda, para el Bajo Aragón, que bueno, todos los niños y niñas de la comarca puedan participar en este evento para nosotros, muy importante para la formación y la enseñanza en los valores y en el deporte también para todos los niños, como digo, no solo de Calanda sino también de toda la comarca. Oscar, como concejal de deportes, me imagino también con muchas ganas de que se acerbe el campus, ¿cómo ha sido el trabajo previo para poderlo poner en marcha? En primer lugar te agradezco que menciones ese trabajo previo porque esto es fruto, en primer lugar, como ha dicho Alberto, de una idea de Vicente del Bosque, al cual no cabe sino agradecerle que como embajador del Melocotón de Oro de Calanda y como promotor de este campus haya apostado por Calanda y por el Bajo Aragón para llevar a cabo este acto deportivo, pero también hay que acordarse y también hay que agradecer a todo el equipo que tiene detrás, en especial a Juan Carlos y a Pau Alberti como el director deportivo de este campus, que es quien está llevando a cabo todas las labores previas para la organización del mismo y a través del cual también se ha gestionado la masterclass gratuita que tendrá lugar el día 22 de mayo y a la cual animamos, como hemos dicho, a todos los niños y niñas no solo de Calanda sino también del Bajo Aragón puesto que el deporte es uno de los valores esenciales de nuestra vida como sociedad y que duda cabe que nosotros como ayuntamiento y como concejal de deportes y como alcalde tenemos el deber moral y político de apoyarlo. Vamos con Antonio. Antonio, también para vosotros como Club Deportivo Calanda debe ser una gozada poder participar también de pleno en este campus y sobre todo me imagino también para esos niños y niñas que tenéis en el fútbol. Pues sí, la verdad que cuando nos presentaron la idea el ayuntamiento fue increíble, no nos lo creíamos. Traer un campus de esta envergadura a un sitio como Calanda, a un club de fútbol humilde como el Calanda, pues nos pareció algo maravilloso. Nosotros desde el club haremos todo posible para que esos niños y niñas puedan estar satisfechos con esos días que va a haber aquí y nada, pues como club animar a toda la gente, a todos los niños de Calanda e incluso alrededores que puedan venir a disfrutar esos días. Bueno, no sé quién me puede explicar un poquito, inscripciones, fechas, Alberto. Bueno, pues como bien ha dicho el concejal de deportes, primero se va a realizar una masterclass el día 22 de mayo, el próximo sábado ya, de carácter gratuito, simplemente para que conozcan un poco el proceder de ese campus. Ya se puede inscribirse, ya se puede en la página web vicentedelbosque.com Ahí ya están todos los requisitos y todas las posibilidades que existen para participar en el campus y también, como estos son los prolegomenos y la presentación oficial que va a ser también en Madrid y será también en Calanda, pues ahí ya podremos avanzar, pues digamos, los complementos necesarios para participar, pues como digo, en este campus. Ya para terminar, acabo contigo, Óscar. Tenemos detrás la pancarta, ¿no?, que anuncia el campus. Tenemos también en tus manos, pues los papelitos que habéis realizado para dar a conocer. Pero hay un detalle que me gusta mucho y está aquí en la esquina. Unicef. Sí, bueno, si uno de los valores esenciales de nuestra sociedad es el deporte, qué duda cabe que la solidaridad y la ayuda a aquellos que son los más necesitados debe ser también otro de los deberes morales y políticos que a nosotros como ayuntamiento nos corresponde y al Club Deportivo Calanda como promotor del fútbol y del deporte en general se debe tener muy en cuenta. Así que agradecer de nuevo a Vicente del Bosque que, bueno, es conocido por toda España por habernos dado grandes títulos a nivel internacional como el Mundial y como la Eurocopa pero también como embajador no solo del Melocotón de Oro en Calanda sino también como embajador de esa solidaridad, de esa generosidad con los más necesitados. Bueno, pues habrá que esperar a que lleguen esas fechas de julio y que tanto los que estén trabajando con los niños como los propios niños disfruten de esta iniciativa. Gracias, señores. Muchísimas gracias. Gracias.